Muy buenas chicos, vamos a seguir con el Dying Light 2 Vamos a continuar la partida Continuar, si Bueno Esto ya no me ha pasado, me parece, sí Casi se convierte Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Parece que no se ha convertido Parece No quiero a esa cosa aquí Has vuelto a nosotros Pestañeas y me entiendes Sí, te entiendo así Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los individuos lo han impedido El bate también ayudó Claro, pues gracias ¿Qué es lo que importa? Intentemos que sigas así Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación Tranquilas chicas, tienen miedo, casi has destrozado su taller Tenemos que largarnos, ¿puedes caminar? Pero yo no entiendo nada ¿A dónde vamos? A un lugar seguro Tengo que ir al Ojo de Pez ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador No te dejarán ni acercarte ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad Es tu billete de entrada a la ciudad Sin él Salir de la luz es una lotería No sé cuándo te convertirás Necesitas un biomarcador Y sé dónde podemos encontrar uno Pues a buscarlo Vamos Tranquilizaos Lo tengo todo Tranquilo, dejadlo Todo va a salir bien Estás débil Tardar un minuto Bebe ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas Puede que la próxima vez ¡Que te dé, Haku! Me adora ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo Tú primero ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo Eres cauto Eso es bueno Así vivirás más ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... Un peregrino Queda una hora para el amanecer Hakon, te lo digo en serio No se va a quedar a pasar la noche Toma Tu arma y tu radio Ni un peregrino podría estar sin eso Venga Vamos Vale, pues... Vámonos Tengo que ir por la puerta Tengo que ir por la puerta No está mal ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí En el centro Pasando los vertederos químicos Necesito ir allí Qué lástima La única manera de ir es a través del túnel Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla Es que es imposible de atravesar ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete Podría ayudar Pero necesitas un biomarcador No llegarás lejos sin él ¿De dónde eres? De lejos supongo Unos dos mil kilómetros Pues sí De lejos Joder ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil No dejé que me mordieran Aquí no Aquí todos estamos infectados ¿Has oído hablar de Harran? También aislar un viledor Levantaron murallas Nos encerraron Al final fue justo eso lo que nos salvó ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos A menos que conozcas a la gente adecuada Y yo los conozco Vamos Por cierto Soy Gacón Pues encantado Es un placer Aiden Bienvenido Al paraíso Bienvenido al paraíso Pues nada Vamos a seguirlo Esta que misiones A ver ¿Cómo era? Ya me acuerdo ya Vale Vale Inventario diario Eh Recubrando fuerzas No es esta, ¿no? Ah, vale Hice el camino del pelegrino Vale Ya me falta esta Recubrando fuerzas O sea que es la que estoy haciendo Vale 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 Muy bien Vale Bueno Vale Oh, no Vale 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 allá la caída es más dura desde arriba al menos aprendí a moverme por la ciudad quiero ver la ciudad antes de avanzar un poquito bueno por ciento vamos el medio de la energía qué estás demasiado débil sin un inhibidor no durarás nada no me cae todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste pero luego mejora si sobrevives claro pero me estás diciendo que podría haber muerto si no te lo hubiera dado a la escalera será cabrón por qué me ayudas sé que la gente os teme normalmente pero un peregrino me salvó la vida era un peregrino ahora soy un infectado será mucho más difícil viajar pues bienvenido a un nuevo principio colega ojo a este sitio son como cofres del tesoro suelen contener cosas muy interesantes hecho un vistazo te espero vale pues vale pues hace que con jardín continúa vale hecho un vistazo la gente es donde cantidad de cosas en sitios como este por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca las abejas las abejas no me pican no 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 resina tenemos las armas no como era las armas en el acuerdo sin consumibles vale a la derecha vale vale porque no puedo vale vale lo llevo lo que es cristales alguien debe haberlos almacenado aquí eso para que es guapo hay gente que cree que retrasan la infección supersticiones entonces no los guardas claro que si la gente supersticiosa paga una fortuna por ellos y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno estoy buscando un cofre en particular ven deja que te enseñe a mamá pero hostia hombre por donde ha ido por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí he visto algo por aquí ¿no? un perro wow qué bonito asado qué guapo como mola la pintura lo grafiti como lo queráis llamar me encanta venga venga sube voy a apagar la linterna vale suelta uy 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 ¿Quién me ayuda? ¿Entonces tenéis un ejército por aquí? Los pacificadores también son de tratar a la gente así. ¡Gracias! Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto. O aceptas sus reglas o estás jodido. Lo que llaman protección del bazar es más bien una ocupación. Iré con cuidado. Bien, pero puede que no sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. No, aquí se queda pillado el tío. Bueno, antes de seguirlo... ¿Qué he hecho a fardear? Bueno, nada, porque por aquí... Ah, le he exigido. Suba, suba, suba. me quedo sin fuerza me quedo sin fuerza me sube si es que me falta energía, fuerza lo suyo sería pararme ahí se hace de noche y por el tubo no es tendrá que ser por aquí porque otra no, tira no, no, déjalo un antiguo científico del SAI Dylan me lo dio un tipo llamado Walsh lo mató antes de morir Dylan me dio la llave para mantenerla lejos de Walsh parece que contiene información importante espero descubrir algo más en el ojo de pez pues ya veremos mira joder tardamos demasiado plan B, largárnos zombies apuntaban adios adios que se convierte vamos vamos luz ultravioleta la luz ultravioleta es una garantía de seguridad durante la noche se halla ya 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 con un apoyo esas luces del otro day at night está cercano vamos dios vamos a verlo si no la voy a cascar Bien, bien Y no le abre Voy de nuevo Y le quitan la luz Voy de nuevo No hay tiempo No, no Me he mejorado Más rápido no puedo ir No sé por dónde es Corre, corre, corre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Y cómo? Cago al cupo ¡Killian! ¡Joder! ¡Killian! ¡Vamos! ¡Killian! Si tú pierdes con mi cadáver por la mañana y te mates ¡Cabrón! ¡Killian! ¡Detenemos! ¡Déjame atrás! ¡Pendeóneme! ¡Abre la puerta! ¡Bien! ¡Los! ¡Cin cichitos! ¡Sumarredo, sumarredo! ¡Tenece, 18! Y tenemos. ¿Dónde hay otro? No creo que esto haya acabado No, 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 ni, no, no, ni, no, ni, no, 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 ni, 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 ni... el contaremos cantar estoy en ello la ya están todos madre ver el que sí y en el desastre que se puede ver yo no 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 Se queman Joder, Killian Deberías haber esperado más Casi lo hice No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana Si han ido, vete tú también Venga, déjate de imbecilidades Mira esto Mmm, tarjeta gráfica Una GTX Para tu ordenador ¿Dónde has? Es una rareza Invítanos a entrar O será más raro todavía ¿Y este quién es? Soy un peregrino No llevas mucho por aquí, ¿verdad? Bueno ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar Esperé a un peregrino una vez Se supone que iba a... Va, olvídalo Ya, da igual ¿Qué trama es, Hakon? Le di un inhibidor Sobrevivió ¿Estás más jara? Necesita un biomarcador No tengo ¿Y una mierda? ¿En serio? Hijo de puta Pues el hospital Esperaba no tener que ir allí Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta Volveré a por ti Aguanta Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro Pero dudo que tú lo hagas Espera aquí Y descansa cerca de la lámpara E ignora a ese imbécil Eh, y antes te ayudábamos a la gente ¿Te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota Escondite De silla Objetivo actualizado, ¿eh? Recobrando Fuerzas Estamos haciendo esta, ¿no? Sí Vale, sí, es que no Vale, sí, sí No me queda muy claro Acuérdate a dormir Al hijo del jugador Estos Ah, mira, tengo unos guantes Ah, no, esto es de madre mía Extras Nada Extras nada Vale, pues dormiremos A que sea de día ¿Y eso? Estupido 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 Los biomarcadores están en el hospital Ese ahí Estaré allí en breve Pero necesito que te vengas conmigo Para hacer el trabajito ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Kilian No tienes más que seguir recto Perfecto Marcadores de la plaga Vale Hemos hecho la segunda misión Recordando fuerzas Y ahora tenemos marcadores de la plaga Inventario Creación Mapa Uy, qué chulo el mapa, ¿no? Se pone bastante grande Que es este cacho Este Y este Ya está Pequeño, pequeño Jejeje Vale, pues Hemos siempre Hemos estado por aquí Hemos dormido A ver Por la mañana Tenemos la linterna La cocina Unos botes Estamos aquí haciendo un poquito de urbex Jejeje Un Termo Calentador Termo 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 Bueno Calentador Como lo queráis llamar Esto es la sala de Jugar A mil juegos Jejeje Ahí están los cascos Esto será la sala de vigilancia Supongo Como están los monitores No tiene mierda Parece esto Como Una sardiografía O algo así Me encantan Y esta foto De tren marines Soldados Muy chico Pues nos vemos En Mira Tenemos aquí La tele Tocadisco Falta la La consola Nos vemos en el Siguiente capítulo ¿Vale? Que quiero hacer el juego Por Por visiones Ahora hemos hecho De diario Pues esta Completado Misión principal Recomendando ofertas Hola chicos Es muy bueno Y nos vemos En el siguiente capítulo Misión Hasta luego